Las novedades de la TV, la polémica renuncia de Jorge Asís y la cita a ciegas de Carmen Barbieri en Ní en su columna de espectáculos de la nata sin filtro, Marina Calabró repasó los temas. Además, más candentes de la farándula argentina, hoy arranca el nuevo Chismosés. El clásico de NET con Luli Salazar y Tartu, se reformula con la incorporación de dos nuevos panelistas, Catalina Lugui y David Cablin. Además, como solución escenográfica, tendrá un sillón tipo Luis XV para Lugui, un escritorio para Laura Ophal, dos sillones azules para el panel, banqueta para Luli y, de parado, el pibe Tartu. A esto se suma que Geraldine Newman trabajará en el programa de Pampita la archienemiga de su hermana, el motivo oculto de la renuncia de Jorge Asís a animales sueltos. Alfredo Casero, el periodista anunció su salida del programa, sin dar precisiones ni detalles. Sin embargo, trascendió el mensaje de WhatsApp que envió al chat grupal de compañeros y producción, donde, blanqueó, el motivo fundamental de su partida. La incorporación de Casero, en un, mano a mano, semanal con el conductor. La comparación con Casero es inevitable. Me bajan el precio. Me devaluan. Espero que lo hayan hecho a propósito. No por distraídos ni nabos, filtraron un video de Luis Miguel con su nueva novia y estalló la polémica novedades de Carmen Barbieri en su cita a ciegas desde Ni. La capocómica sigue disfrutando de sus vacaciones pegada a Andrés, su flamante candidato. Mi chiquito. Tan buena gente. Somos amigos. Nos hicimos muy amigos. En poco tiempo, parecía que nos conocemos hace años. Muy buena gente. Me regaló una letra, K de Carmen, con brillantes. Me esperaba con las entradas sacadas. Un ser encantador, relató Carmen. ¡Suscríbete al canal!